Keylor Navas sigue recibiendo grandes noticias en el PSG previo a su retorno a París y es que su futuro aún esté en el aire ya que sigue sin saber qué pasará en el conjunto parisino y si contarán con él para la siguiente temporada, lo que sí es un hecho es que uno de sus dolores de cabeza se ha terminado marchando del equipo. El PSG sigue siendo barrido en el equipo luego del fracaso de temporada que tuvieron, de momento no han informado nada respecto al futuro de Keylor Navas pero sí le habrían dado grandes noticias al Tico. Según se informó, el club parisino le dijo a Christophe Galtier que no continuará al mando del equipo en la temporada 2023-2024, por lo que Navas, quien tiene que regresar al club luego de concluir su préstamo con el Nottingham Forest, se encontrará con un nuevo panorama. Según le parecían, Luis Campos, el director deportivo del PSG, se encargó de darle la noticia al técnico francés a un año de su llegada. El motivo es claro, no obtuvo el rendimiento que se esperaba que tuviera el equipo con figuras como Messi, Neymar y Mbappé y tampoco le dio a la institución su primer título de Champions League en su historia. La eliminación en octavos de final contra el Bayern Múnich por culpa de Donnarumma y la derrota ante el Olympique de Marsella en la misma instancia de la Copa de Francia sentenciaron el futuro del ex Lille. Eso sí, logró un bicampeonato de la Ligue 1, pero no era el principal objetivo de estas temporadas. Recordemos que Galtier fue el dolor de cabeza de Navas, ya que lo dejó sin jugar ni un tan solo partido en la Liga, por tanto no pudo sumar esa estrella a su palmar es el Tico. Y también lo hizo suplente a tiempo completo sin justificación alguna. De esta forma, la marcha de Galtier se convierte en la tercera más importante para el club francés tras la salida de Lionel Messi y Sergio Ramos. En ese sentido ya comienzan a surgir nombres y el equipo apunta que el banquillo estaría bien cubierto y el principal candidato para reemplazarlo es Julian Nagelsmann, despedido en marzo del Bayern Múnich. Según este mismo medio, el club también espera que el director técnico de 35 años arribe a París dentro de 24 horas para continuar avanzando con las negociaciones y finiquitar su incorporación. Por tanto, el costarricense podría recibir una nueva oportunidad en el equipo parisino. Veremos qué sucederá en los próximos días, ya que su salida sigue latente. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te apartas de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!